Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Cómo voy? ¿Cómo iba yo antes con el elite y la cabeza de... Dejar bolín? ¿Dejar bolín? Me voy a quitar mi mitad de vida. Con los del face-it no saben ni cómo es la risa del Zora. Eso es verdad. Ya, tío. Ellos conocen una parte de mí muy seria, muy competitiva. ¿Y a mí me quieres meter ahí un día? Está tumbado. Sal, a ver. Sal, venga. Está tumbado. Vete, está tumbado, bro. Es garaje, ¿eh? Creo que han entrado. Queda seguro, tirate el impacto a ver en armadena. No sé. Mira, sal, sal y te refragueo, bro. Sal y te refragueo. Oye, que no. Es garaje, garaje, garaje. No quiero que morir. Es una bolsa de basura, creo. No es una cabeza. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde he dicho? Me quemo. ¿Cómo nunca me escucha? Me quemo. Ya, te vamos a volver a eso. ¡Eh, se pinte por detrás, se pinte por detrás, se pinte por detrás. ¿Esto qué? Hay más agujeros aquí, ¿eh? Backstage, backstage. Espera desde tu gran. Subiendo, ¿eh? Arriba ya, creo. No lo veo, ¿eh? Hay gu, arriba, hay gu. Gu, mi vida no ha pagado. Buena película. Musea. Muerta. Muerta, muerta. Ay, que busca, ¿qué? Pero, bro, ¿cómo te bailo entre agujeros? ¿Ya lo ha estado así? Joder. Joder, igual va, encima. Uno tocao. Se cuela, murió. Bueno. Otro se ha colado. Muerto. ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡Qué baiteo con el C4! Hay uno muy tocado, ¿eh? La Iana, creo que. No, la Fiscalarte, garaje tocado. Aguantame, David. Que voy a... Vale. Tienes cuatro a Samy, padre. Voy a tener cuidado, porque no sabemos 100% si están ahí todos. Abortamos, David. Aguanta que vuelvo a subir. No, no, no. Bastarde. Al momento que me lo dices. Está, está, está. Está under bridge. ¡Injure, Injure! ¡Oh, Injure, Injure! ¡Qué maravilla! ¿Qué hace Injure, tío? ¿Lo has matado tú, David? No sé. Yo disparo atrás de agujeros. Sí. Oh, nice. Igual. No. Mira. Me toca otra pared. Y se rompe el A's. ¡Ah! Espera, que me dieron una bala. Pero ¿cómo están abriendo? ¿Estáis vosotros con eso? Sí, eh. Vale, están droneando la parte de atrás. Un droga en el ping. Se ha movido, ¿no? Uno derecha de la brecha, uno izquierda. Cuidado. Me flashea. Eh, tiburón. Es que no hay un tiburón. Un Dion. Sube, eh. Sube de puta para mí ahora. Llegando a la puerta, eh. Vamos a poner el de tiburón, Sora. Igual es más supo. Está llegando a la puerta, eh. Está por las carreras. ¡Voooy! Pero hasta Sammy me parte. Vamos por aquí, puedo ver el juego. Vamos a dar un toqueo. ¡Yep! ¡Yep! Vale, puerta. Va a traer bull, 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 bull. Sí, sí, sí. Se me ha pasado, se me ha pasado. ¡Voy conmigo aquí! Te llevo un sentido de nada. ¡No te llevo un esposo! ¿La habéis matado? Sí. Seguimos. ¡Me voy a, espera, espera, espera! ¡Oh! Eso te iba a decir. Mira, mira, mira. ¡Ponte! ¡Me voy a, me voy a! Espérate. ¡Ping, ping, 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 ping! ¡No lo veo! Ah, está ahí, está ahí. Espérate. ¡Mirale! Atento, eh. Vamos a hacer una cosa. Quédate ahí, quédate ahí. Mira. ¡Aguántate! ¡Es una ca... ¡Ah! ¡Y! ¿No se va Inyor? Está Inyor, está Inyor. Está Inyor, ¿no? Porque ha dejado el defu. Vale. La calle está a la derecha. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! Será verdad. ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Litera, litera, litera! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Uf! ¡Amarilla! ¡No le veo en piano! ¡Amarilla, espera! ¡Coño! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Quería hacerle! ¡A ver si me salía esa, tío! ¡Gira! ¡No se ve, no! ¡Nada! ¡Entré de espaldas, tío! ¡Con el escudo en la espalda! ¡Y cambiando de espaldas! ¡A ver si no me daba! ¡Jajaja! 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 ¡Esa va risa de Grizzly! ¡Wiii! ¡Bueno! ¡Ven, guarden desde la beta! ¿Cómo? ¿Desde la zeta? ¿Desde la zeta? ¡Buf! ¡No, ahora en este caso! ¡Ah, en este caso también, por favor! ¡Coño, me faltó! Bueno, claro. ¡Ah, y eso! ¡Disclamación, sorteo! Y entráis en el sorteo de los granjantes de Xbox. Para el plus anual. Y estos días haremos sorteo de Battle Pass. ¡Venga, pega! Sorteo de Battle Pass para Playstation y también para PC. ¿Vale? Pero bueno, si hay crossplay, si hay cross-save, pues da igual. Lo que sea el sorteo, porque podéis usarlo para todos. ¿Tienes alguien ahí? Tengo ahí uno. El Leon estaba en la ventana de punto. Joder, reviví. La de baño. Estoy solo en bomba, eh. La del VC. Ya, es que no puedo entrar porque está todo cerrado. Vale. Esperen. No te mato a Minecraft. Nunca lo sabremos. ¡Fuera! ¡Fuera la madre! Llegamos de amarillas, tío. Dentro de baño hay amarillas. He salido por camping y se me ha vuelto. Estoy retrasado. Metió para baño. Está tumbado ahí. En baño, eh. Te lo come, Warden. Ahí va, me puseo. Va a pusear al compi, Warden. Va a pusear al compi, Warden. No va a pusear porque es idiota ahí, eh. Está esperando, tío. Sí, la verdad es que es un poco aquí, eh. Uno de vida al Lion, eh. Ya, ya, aguanta, aguanta. Cómetelo. Te va a ir los dos para la derecha. Cómete rápido al Lion. ¡Aaah! LvnM. Espera. Espera. Tío... W... Está bien, no. Venga, venga. Eso malo. LvnM. Quiero hacer la kill para él, no para otros. Venga, Frapel aquí, lo haces así y le haces a el Nato. Uy, no está ahí, ¿eh? No está. Eso lo ha pensado. ¿Necesitáis mis peps? Creo que si cruzo no me mata. ¿Vuelto el bandi? Sí, hay uno en top yellow. Este lo vamos a hacer lo siguiente. Estoy soplando que pique el de baño. Uno baño, ¿eh? Joder, ¿qué haces viniendo por ahí al fondo, tío? Hay injured por su propia Thor, me descojono. Es que... Hay uno en pin 4 y otro en pasillo largo. Ahí he cerrado la izquierda. Se mueve, se mueve. Ah, bueno, bueno. Voy pauseando. Ahí está. Es un pequeño dino. El pequeño dino. Se ha quitado de pasillo. Está ahí en la máquina, bro. Está ahí en la máquina, bro. Ahí va. Izquierda. Se va por las escaleras. Y sube, te digo. No, se va para abajo. No sé qué hace. Joder. Sube de nuevo. Sube, sube, sube. Sube amarillas. Sube amarillas. Sube amarillas. Sube. Está ahí. Coño, ese no lo veía. Ese ya no lo veía. Ese no lo veía. Ese no lo veía, creo yo, eh. Ese es la sorpresa. Creo que ese nadie se lo esperaba. ¿Qué cogió? ¿A quién? Tengo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ahí va. ¿Cómo? Jaja. ¿Por qué? Jaja. Jaja. ¿Por qué le has con esa skin? Y no ha matado a nadie, tío. Wow. Nada. Otra skin. Tú llevas las más pepos que yo. Y una muerte. Joder. No, el briche. Yo tengo super sorties. El maverick hace la doble línea. ¿Cuál? Hola. ¿Cómo se va tanto esto, tío? A ver. A ver. De las dos. Ponca. Hola, arriba. Oh. ¡Candy, candy, 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 candy! Vinéamelo en rojo. No. Están moviendo. No hay problema. Claro. A ver. Este es carne de wallbang. A ver si abrimos. No vamos a abrir esa ventana. Yo voy a pulsar por atrás. Es que te vas a quemar ahí. Es una mierda. Pero esperas un bandit, ¿no? Eh... Minecraft. Desde la ventana. Una granada allí, al fondo. Rápido. Medio calentada. Medio calentada. Ya está, ¿no? Uff. Casi. No abre esa ventana. Ahora lo matan. Vale. Está abajo, eh. El pibe está abajo. Eh, desde la puerta, tío. Lo matáis, eh. Sí. Desde la puerta voy. Sí, sí, sí. Voy, voy, voy. Aquí, aquí. ¿Quieto? Agachado, agachado, sí. Agachado. Qué buena info, tío. Hay uno al lado de la puerta. De... 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 Ah, que no tienes esto conectado, ¿no? Vale, voy a meter a ver si hackeo dos forks. Miro, escúchame. Ve, está limpio y no tienen rotación. Lo tienen cerrado. Bueno, hay un filipollas ahí al costado. Que seas ahí. Podéis comer garaje, eh. Y desde el garaje matáis a uno. Vale, voy yo ahora para ahora. Joder, chaval. La Valky está en zorro. Pero ese tío loco, pero qué malo es, bro. Está acá agachado atrás de la mesa. Vale. Eh... Yana, yana, yana. Prepárate. Por aquí hay un tío, ¿vale? En la esquina, en la esquina, en la esquina. Está ahí agachado en la esquina. Allí. Esquina, esquina. ¿Se mueve? Va para la puerta, va para la puerta, va para la puerta. Por la brecha la liáis, eh. Podéis comer la bomba. No tienen rotación. Sigue ahí. Claro, claro, claro. Sí, sí, sigo ahí. Cuidado a la derecha, es la putada. No tengo info ya. Derecha, amigo. Está ahí, está ahí, pues. No tiene rotación. Apóyalo, apóyalo, yana, papi. Derecha, derecha, yana. Derecha, Minecraft. Izquierda ahora, izquierda ahora. Cuidado, cuidado. Derecha, derecha. El cuartigo a tu derecha, padre. Y creo que ha hecho un tiro bajo tuyo, ¿no? Ah, muy mal ahí. Tenía que ir por el garaje. Otro puerta, 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 puerta. Te sale, te sale, te sale. Mmm. Ah, lo he enseñado, tío. Era buena, porque te van a buscar todos. Porque tienen todos reforzados. Porque estos dos se miran las armas, tío. Tengo drones en todo el bullying. Pues ya. Tengo drones en escadera de shark. Capibara. Capibara, capibara, capibara. Venga, a ver. Vengan pa' acá. Vengan pa' Carthus. Uy, no está. Ahí. Vamos a ir quitándoles intel. Hay un pavo en piano. Un Jägger en piano. La que podría haber caído un waller, ¿no? Está detrás de la cajita. Se mata. Se ha ido donde la fire. Muerto, muerto. Vale. ¿Eso fue una granada o un impacto? Una granada. Granada. Droneo, chicos. Esperen. Sí, sí, sí. Mi colega de la calle verdadera. Corta no, Matt. Está cortado atrás. He puesto una, sí. Vale. Escadera amarilla. Voy a dejar un drone ahí en amarillas. Están en punto y estarán en gecko, como coño le llaméis. Venga. Déjame el drone amarillas. Verticaleamos, verticaleamos, señores. Verticaleamos. Hay Kapkan, eh. Muerto el Kapkan. Me mata un C4. Qué pavo, tonto, bro. Vale, buena. Valkyria está en el cuadradito. Debajo de la hatch. Estaba debajo de la hatch la Valkyria. No tenía cámara. No me piñeo ni nada. Tiro a random. Pero está la camp, tío. Abran, abran, abran. Candela ahí. Dale candela ahí a abrir. Tenéis muchísimo tiempo para abrir. Podéis dronear el punto de alguno. Uno por baño. Sí, yo voy a ver. Aguantar. Uno se va a un baño. Nadie amarillo, nadie amarillo. Nadie amarillo. Ven en el baño. A ver, en el baño, sí. Hay uno justo en ese ping. Si abrís ahí, le matáis. Sí, el otro tiene que estar... No se puede abrir. El otro tiene que estar escondido donde el plante de faul de A, seguro, eh. Es lo más... sensato. Ahí he matado yo al Mozi, eh. No sé lo que ha dicho. Ah, pues. Cayo me llamo y de Cayo Coco vengo. Me ha comido el Mozi en el este. Voy para abajo. Corta que voy a dronear yo. Creo que podemos meternos por la hatch. La trampilla es más fácil, creo yo, David, también. Uno baño. Deja al drone, deja al drone. El otro no tengo ni puta de dónde está, eh. Vamos a entrar. Uno baño, eh. Gecko, 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 Gecko. Un tipo Gecko y Ducha. Gecko y Ducha. Gecko y Ducha. Ducha, Ducha. Gecko. Corta atrás, corta atrás. Me mata. Ducha, Ducha, Ducha. No, Ducha está muerto. No, Ducha está muerto, Ducha está muerto. No, Ducha está muerto. Está en la calle, David, en Gecko. Ahí, ahí. Hostia, básame tú, macho. Nos ganan al final. Cogértelo para allá. Puto C4 de mierda. No. Sí, muy bien. Agh. Ay, no habría corrido si hubiese sabido. Estaba adentro. 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 Estaba adentro.